Bienvenido a la 64ta parte del curso de programación Android desde cero. En este video realizaremos el diseño y programación del quinto nivel, el cual corresponde a multiplicaciones. En este momento me encuentro en el nivel número 4, que corresponde a sumas y restas. Este nivel lo creamos y desarrollamos en el video anterior. Vamos a comenzar desde este punto para explicar en qué consiste el nivel número 5. En primer lugar, como puedes apreciar, nuestro score es igual a 39. Eso quiere decir que si yo resuelvo la siguiente operación de manera correcta, nos enviará al quinto nivel. Pues para pasar al nivel número 5, nos piden un score de 40. Lo primero es quitar una manzana de manera intencional para comprobar que estos valores que tenemos aquí arriba se están enviando al siguiente activity de manera correcta. Así es que aquí, por ejemplo, voy a poner 1 y presiono en comprobar. De esta forma me equivoco y por supuesto resta una manzana. Ahora sí, vamos a responder de manera correcta esta operación. 7 más 3 es igual a 10. Y así el score es igual a 40 y nos envía al nivel número 5, que corresponde a multiplicaciones. Aquí básicamente solo van a salir operaciones para multiplicar. Entonces el score tendrá que llegar a 50 para que nos envíe al nivel número 6. Entonces vamos a comenzar. 3 por 4 es igual a 12. 7 por 9 es igual a 63. 5 por 4 es igual a 20. 8 por 3 es igual a 24. 6 por 3 es igual a 18. 7 por 2 es igual a 14. 3 por 8 es igual a 24. 0 por 0 es igual a 0. 5 por 1 es igual a 5. Y en este momento si yo resuelvo esta operación de manera correcta, el score será igual a 50 y como te comento, nos enviará al siguiente nivel. En este caso sería el nivel número 6. Así es que 5 por 4 es igual a 20. Y de esta forma, como puedes apreciar, nos envía al siguiente Activity, el cual va a corresponder al nivel número 6. Pero tal y como lo hemos visto en videos anteriores, este nivel aún no está creado. Pues en este video nos vamos a dedicar exclusivamente a diseñar y a programar el nivel número 5. Regresamos a nuestro Android Studio y para comenzar vamos a abrir únicamente dos Activity. En este caso vamos a abrir la vista diseño, aquí están en la carpeta Red, posteriormente en la carpeta Layout. Y aquí vamos a abrir el nivel número 4 y por supuesto el nivel número 5. Estando aquí, bueno, ya podemos apreciar que aquí tenemos por supuesto los diseños. Algo importante de mencionar es que la versión de Android Studio se ha actualizado. A partir de esta versión, bueno, ya no nos muestra los botones de la parte inferior, ni mucho menos el Action Bar. Pero no te preocupes, esto realmente se soluciona muy simple. Únicamente en esta parte de aquí tú puedes seleccionar el tamaño del dispositivo con el que estás trabajando. Yo generalmente trabajo con el que está a 720 x 1280. Y también trabajo con, a ver, con este que tenemos aquí, que es el 4.7, que es 1280 x 720. Realmente no importa porque recuerda que nuestros diseños están realizados y están pensados para que se adapten a cualquier dispositivo. Así es que no te preocupes, podemos trabajar con el proyecto tal cual lo hemos venido haciendo. Ahora, lo que vamos a hacer es copiar justamente este diseño y pasarlo al nivel número 5. Aquí, bueno, aparece completamente en blanco porque no tiene absolutamente ningún diseño creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a este Activity, a esta vista diseño y vamos a dirigirnos a la pestaña Text, ¿vale? Tal cual lo hemos estado haciendo. Y voy a copiar todo este código XML. Todo este me lo voy a llevar. Aquí lo copio, clic derecho. Posteriormente vamos a dar clic en Copiar. Y posteriormente, bueno, ya regresamos al diseño. Y ahora sí, vamos a la Activity, a la vista diseño del nivel número 5. Vamos a la pestaña Text. Y aquí, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a borrar todo este código, clic derecho y posteriormente vamos a pegar el código que copiamos previamente. Y sin olvidar que aquí arriba tenemos que indicar que se va a comunicar con la parte lógica que es MainToActivity-nivel 5. De esta forma, bueno, ya tenemos el diseño. Regresamos a la vista diseño y podemos apreciar que en efecto, bueno, aquí nos marca un pequeño error. Ahora este error recuerda que es debido al botón Comprobar, pues está buscando el método que se llama Comparar, mismo que aún no hemos creado. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí vamos a cerrar este diseño y por supuesto también este otro. Y en este caso, ahora vamos a trabajar con las partes lógicas. En este caso, vamos a la carpeta Java y posteriormente abrimos este paquete. Y vamos a trabajar con dos Activity. En primer lugar, con la del nivel 2. Es importante que abras la del nivel 2, pues el código que estamos a punto de modificar se adapta bastante al nivel número 2. Si nosotros elegimos cualquier otro nivel, bueno, tendríamos algunas dificultades. Entonces, por eso te invito a que utilicemos el MainToActivity-nivel 2. Y también, por supuesto, el del nivel 5, que es con el que vamos a trabajar. Y una vez que ya tenemos ambos Activity abiertos, ambas partes lógicas, bueno, lo primero es obtener los Import. Voy a copiar todos los Import, clic derecho, posteriormente copiar. Y ahora sí, vengo a estos Import del nivel número 5 y únicamente los voy a sustituir. Una vez que ya tenemos los Import, ahora sí, vamos a implementar el código que vamos a utilizar. Y tal cual lo hemos hecho en videos anteriores, vamos a comenzar a copiar el código a partir de esta parte de aquí. Es decir, a partir de este Private, nosotros vamos a copiar todo el código. Entonces, lo seleccionamos absolutamente todo el código hasta la parte inferior. Después clic derecho y únicamente damos clic en copiar. Regresamos aquí y ahora a partir de la palabra Override, vamos a sustituir el código. Pegamos y listo. De esta forma, bueno, ya tenemos el código. Ahora, algo importante que no hemos hecho aún es regresar a la vista diseño. Esto fue algo que se me pasó a mí. Vamos aquí a abrir el Layout. Vamos a abrir nuevamente la vista diseño del nivel número 5. Y es que no modificamos el signo. Este signo hay que modificarlo. Para ello es muy simple. Vamos aquí donde dice SRC Compact y damos clic en estos tres puntos. Nos despliega la ventana y aquí vamos a buscar el signo de multiplicación, que es este de aquí. Recuerda que estas imágenes yo te las dejé en la descripción de todos los videos que corresponden al proyecto final. Sin embargo, si has seguido estos videos, bueno, estas imágenes tú ya las tienes tal cual yo las estoy mostrando en esta parte. Así es que seleccionamos el signo de multiplicación y presionamos en OK. De esa forma, bueno, el signo ya ha cambiado. Es importante que lo modifiques. De lo contrario, no se va a mostrar en la ejecución de nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Regresamos al main to activity y un bajo nivel 5. Y en este caso, lo primero que hay que hacer es modificar la parte que es el set content view, ¿vale? Que es esto de aquí. Aquí vamos a decirle que nos tiene que mostrar el diseño que corresponde al nivel número 5. Bien, posteriormente aquí abajo tenemos ya un toast. Entonces, este toast también vamos a modificarlo. Quitamos el nivel 2 y ponemos nivel 5. Y aquí, en lugar de que diga sumas modeladas, cambiamos por multiplicaciones y listo. Ahora, una vez que ya hemos hecho estas dos modificaciones, vamos a dirigirnos a nuestro ya conocido método num aleatorios. Que es el que contiene la funcionalidad lógica de cada nivel. Lo primero es, por supuesto, cambiar el tipo o más bien el número de score que nos solicitan para pasar al siguiente nivel. Por ende, aquí vamos a poner el número 49. Ahora, aquí en esta parte, como puedes apreciar, estamos sumando. Entonces, lo único que hay que hacer es quitar el signo de suma y colocar un asterisco. Que recuerda que en programación equivale a multiplicación. Y por último, bueno, vamos entonces a dirigirnos aquí a donde nosotros indicamos a qué activity nos tiene que enviar. En caso dado de que esta condición ya no se cumpla. Es decir, que cuando el score sea igual a 50. Entonces, aquí vamos a decirle que ahora nos tiene que enviar al nivel número 6. Por supuesto, nos marca un error, pues este activity aún no existe. Así es que vamos a dirigirnos a el árbol de nuestro proyecto. Y posteriormente, vamos a dar clic derecho sobre la carpeta app. Después indicamos que queremos crear un nuevo activity. Y posteriormente, un empty activity. Nos despliega esta ventana. Y aquí recuerda que es muy simple. Solo hay que agregar un guión bajo con N mayúscula, nivel y después 6. De esta forma, bueno, el nombre se genera de manera automática para la vista diseño. Y nosotros, como te comento desde videos anteriores, únicamente agregamos esta parte. Una vez que lo hayamos hecho de esta forma, presionamos en finalizar. Y una vez que Android Studio ha creado nuestro activity, bueno, cerramos la parte lógica. Cerramos, por supuesto, la vista diseño que corresponde al nivel número 6. Y podemos comprobar que en efecto aquí ya no nos marca el error, pues este activity ya existe. Ahora, lo que resta es ejecutar nuestra aplicación para verificar que esto que acabamos de programar, bueno, funcione de manera correcta. Y una vez que Android Studio ha ejecutado nuestra aplicación, procedemos a probarla. Nuevamente, ya me encuentro en el nivel número 4, con un score de 39. Voy a equivocarme una vez más de manera intencional. Aquí voy a poner, por ejemplo, 98. Presiono en comprobar, por supuesto, nos resta una manzana. Y ahora sí, voy a responder esta operación de manera correcta para que nos envíe al siguiente nivel. 4 más 2 es igual a 6. El score es igual a 40. Y por supuesto, llegamos al nivel número 5, correspondiente a multiplicaciones. Comenzamos a responder las multiplicaciones. 4 por 0 es igual a 0. 2 por 3 es igual a 6. 9 por 4 es igual a 36. 6 por 0 es igual a 0. 7 por 0 es igual a 0. 7 por 5 es igual a 35. 8 por 4 es igual a 32. 7 por 5 es igual a 35. 5, 1 por 1 es igual a 1, y si esta operación yo la respondo de manera correcta, el score será igual a 50, por tal motivo nos tendría que enviar al siguiente activity que es el que corresponde al nivel número 6, así es que 3 por 3 es igual a 9, presiono en comprobar y en efecto como puedes apreciar nos ha enviado al siguiente activity que corresponde al último nivel de nuestra aplicación. Como siempre el proyecto yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición, hasta pronto.